Papi, felicita a Karol G por su éxito en la carrera que está teniendo ahorita. Óyeme, escúchame. Anuel, tu canción es claramente para ellos, ¿verdad? Rompita, Rompita, Rompita. Tu canción es claramente para ellos, ¿verdad? Rompita, Rompita, Rompita. ¿Eh? Oye, sigues amando a Karol G. Oye, oye, sigues. Oye, sigues. ¡Oh! Vente por acá. No, no, es decir, Anuel. Anuel, sigues amando a Karol G. Óyeme, ya hablando serio, felicidades, te conviertes en papá nuevamente. Es una irresponsabilidad, ¿no? Estás como que oficiado, brother. Y no va a ser. De tanto correr, brother. Felicidades, Anuel, felicidades. Esa pregunta es mala infección. No, son preguntitas. Son preguntitas suaves. ¿Por qué estás oficiado? Son preguntitas suaves, coño. Lo que estás haciendo pagar. Felicidades, ganó Puerto Rico. Tu jugador favorito. ¿Te gusta el béisbol? ¿Cuál es tu posición favorita en el béisbol? Madrid, la infección favorita. Ey, yo soy Charestop. ¿Qué es tu posición favorita? ¿Qué es tu posición favorita en el béisbol? No. ¿Me gusta el béisbol? No, no, papá. Un saludo a la gente jugadora, a la gente bonita. No como este hombre, pero a la gente bonita.